A este joven le salió un tercer ojo en la frente y no creerás lo que pasó. Que hoy no ha llegado. Hay gente, creo que ya lo vi gente. Creo que ya lo vi gente. ¡Hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hermano, oye, 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 soy yo. Hermano, pero tú qué estás... ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la frente, hermano? Cuéntame. ¡No, no, no! ¿Por qué te la estás cubriendo? ¿Qué te está pasando? No tengo nada, te he dicho que no tengo nada. Hermano, no has llegado todo el día a la casa. ¿Qué te está pasando? Pues no está bien, hermano, te lo voy a contar. Pero a ver, cuéntame, te noto tan misterioso. ¡Que no me apures! Hermano, con calma, cálmate. Déjame hablar. Te has perdido todo el día de la casa y te noto tan misterioso todos estos días. Y siempre pasas con la frente tapada. A ver, cuéntame, ¿qué está sucediendo, hermano? Está bien, hermano, pero no se lo cuentas a la abuela y tampoco a nadie. Pero cuéntame... Porque después me va a tener mucho miedo. ¿Pero por qué te van a tener miedo? Cuéntame. ¿Qué tienes en la frente? Lo que pasa es que ante ayer cuando me desperté, me miré al espejo y tenía dos ojos, hermano. ¡Wow! ¿Tú me quieres decir? ¡Dos ojos en la frente! ¡Ay, hermano! ¿Tú me quieres decir que te han salido dos ojos en la frente, hermano? ¡Sí, hermano! ¡Ay, hermano! Esto está misterioso, hermano. ¡Hermano! Pero de verdad, es en serio. ¡Sí, hermano! ¡Ay, hermano! De verdad, yo no te voy a creer absolutamente nada. Tú lo que eres un mentiroso y estoy harto de todas tus mentiras, hermano. ¡No me señales! ¡Señale, hermano! ¡Ay, hermano! Pero a ver... ¡Ya está bien, hermano! ¡Y tú lo voy a mostrar! ¡Ay, hermano! ¡De seguro, hermano! ¡Ay, hermano! Pero me da miedo que me vayas a asustar, hermano. ¡Hermano, tú estás seguro! ¡Po, po, po! Tú me estás diciendo que estás seguro que te han salido dos ojos en la frente. ¡Ay, hermano! Pero te cuento que estoy grabando. Y todos los amiguitos también quieren ver, hermano. ¡Ay, hermano! Pero ¿qué tienen que hacer? ¡Pero por qué me graba! ¡Ay, disculpa! Bueno, dale, yo no voy a grabar. ¡Listo! Bueno, hermano, está bien. Ya, ya corté el video, hermano. Pero, hermano, tienes dos ojos en la frente, hermano. ¡Pero, hermano! ¡Ya! Bueno, hermano, está bien. Ya se lo he contado. Bueno, está bien. Yo quiero que tú me lo enseñes a ver para ver si los tienes, ¿verdad? Bueno. Y si no los tienes, voy a hacer que la abuela te castigue. No, no, no estoy grabando. No estoy grabando. Dale para ver qué tienes en la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hermano! ¡Ay, ay, ay!